¡Brutal! Lo atropelló un auto y se dio a la fuga. Le rompió las costillas y escapó. La familia desesperada pide justicia. Estamos en vivo en directo, Facundo Medina, buen día. Buen día, Ana. Muy buenos días, Mauri. Así es, estamos con la familia de Axel, este joven que fue atropellado por un automóvil cuando volvía en su motocicleta rumbo a su casa, de una juntada con amigos. Axel, de 25 años, que iba, bueno, como les comentaba, volviendo a su domicilio. Y se cruza con este automóvil, aparentemente un Volkswagen Suram, de color gris. Tenía el paso Axel también para poder transitar, porque venía a la derecha del conductor. Esa es la última imagen que tienen del vehículo, ustedes. Sí, buenos días. Bueno, primero que nada, agradecerles este espacio que me están brindando. Sí, sí. Bueno, no se supo más nada. Sí, sí, fue la última imagen, no se supo más nada. Esto se logró, gracias a la colaboración de los vecinos de la zona. Quiero destacar y agradecer también la solidaridad, el apoyo que le brindaron. Dos muchachos que también se manejan en moto, como mi hijo, que llamaron a una ambulancia. ¿Qué pasó con tu hijo en ese momento? Lo que se ve en el accidente, cómo el vehículo lo impacta. ¿Qué pasa con tu hijo en ese momento? Bueno, mi hijo, como bien detallaba, venía por Brance, el vehículo este por Florencio Varela. Lo impacta y lo hace volar por el aire. Mi hijo cae, pega contra el cordón. Bueno, siempre fui muy responsable, estaba con el casco puesto. Eso hizo que no perdiera la vida en el momento, porque si no, ya estábamos hablando de un desenlace fatal. Yo me acerco, yo me entero de esto más o menos una hora después. Me acerco con mi señora, le pregunto cómo está. Me dice que le duele el brazo y las costuras. Todo fue el impacto del lado izquierdo. Y, bueno, vino la ambulancia, lo llevaron acá al Hospital Italiano. Y, bueno, me dijeron que tenía múltiples fracturas costales con una lesión pulmonar. Que tenía el cúbito del codo izquierdo totalmente destrozado. Y, bueno, a partir de ahí empezamos todo este proceso. Estamos acá en la puerta del Hospital Italiano, ¿sí? En San Justo. ¿Los están escuchando acá los padres también, compañeros? Si usted quiere hablar con eso. A ver, buen día. Tu nombre, el papá de Axel, ¿tu nombre cuál es? Sí, buen día, señora. Mi nombre es Daniel Carballo. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Ahí escuchaba tu relato. Buen día. Lo que te pregunto es lo siguiente. Entonces, la persona que atropella a tu hijo se da a la fuga, desaparece del lugar... ...y tu hijo accede a que una ambulancia se acerque... ...y a ser asistido por otras personas que estaban ahí cerca, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, en ningún momento se detuvo este vehículo. Bueno, se dio la fuga inmediatamente y mi hijo me manifiesta que empezó a gritar del dolor. Sí. Y bueno, la zona esta, afortunadamente, está llena de cámaras. Imagino que los vecinos, obviamente, estarán conectados. Y bueno, cuando yo llego me encuentro con un grupo de entre 15 o 20 personas. Dos chicos, como le decía acá a tu colega, el periodista, que lo asistieron. Que lo asistieron. Y me llamó a la ambulancia. Es tal cual. Y bueno, también, bueno, gracias a la solidaridad de esta gente, mi hijo está vivo. Sí, porque si era un lugar donde no había personas, si era de madrugada o lo que sea, que daba la deriva, claramente. Claro, él me dice la desesperación. En un principio, claro, él cuando impacta, que cae contra el cordón. Imaginate, esto ocurrió entre las dos y dos y media de la madrugada. Ah. A esa hora no andaba nadie. La calle era un desierto. Sí. Y él se encontró solo y me dice, pa, me dice, yo pensé que me iba a morir ahí solo. Claro. Pero bueno, afortunadamente, gracias a Dios, empezó a acercarse gente. Y bueno, todos brindaron colaboración, lo ayudaron a mi hijo y también el video que yo le acabo de pasar acá al periodista. Bueno, fue gracias a la colaboración de estos vecinos. Ah, son cámaras de los vecinos, ¿no? Los que nos permiten ver qué fue lo que pasó. Sí, 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 todo fue gracias a la colaboración de ellos. Te vuelvo a reiterar. Daniel, ¿cómo está Axel ahora? Buen día. Bueno, mirá, mi hijo está muy dolorido, muy dolorido. Anímicamente, gracias a Dios, está bien. Pero bueno, esto es un proceso lento. Los médicos, por ejemplo, le están extrayendo sangre todos los días para hacer el análisis del laboratorio. Ya que me lo preguntás, quiero destacar la labor que están cumpliendo en este centro hospitalario. Porque la verdad, desde el personal de seguridad en la entrada hasta los médicos, enfermeras, personal de limpieza, es excelente la atención que le están brindando. Bien, Daniel. Y eso, la verdad, que me deja muy tranquilo. Te consulto qué es lo que hace Axel, ¿no? Porque ahora no debe poder trabajar por varios días. Es decir, que la pérdida hasta incluso también es económica, producto de todo esto. ¿A qué se dedica? Bueno, él trabaja en una empresa que se llama Tienda Nube. Trabaja desde la pandemia que se implementó este sistema de offices. Ah, bien. Y bueno, justamente él volvía, como el trabajo de él, claro, como el trabajo de él es puramente virtual, venía de una reunión con amigos y compañeros de trabajo. Hubo una juntada presencial después de mucho tiempo y bueno, cuando volvió para la casa que tomó esta arteria, esta avenida Bransen, bueno, ahí en esa intersección que te comentaba ocurrió este siniestro, ¿no? Terrible. Porque estamos hablando, acá no estamos hablando de un accidente, sino de un siniestro por cómo ocurrieron los hechos. Sí, y aparte que se dio la fuga, ¿no? La mamá, ¿podemos hablar con ella? No sé si está en condiciones, si se siente en condiciones. Sí, sí, acá... La podemos molestar un poquito a la señora. Acá escucha, bueno, a ver, ¿cuál es la sensación? Vos pudiste hablar con tu hijo, lo viste, cómo está ahora. Bueno, ahora, de ánimo, por suerte, con la contención de todos, digamos que está mejor. Obviamente que el cuadro, cuando lo fuimos a ver, no es nada lindo para nadie. Perdonen si me quiebro porque la verdad que esa imagen no me la voy a olvidar nunca. Yo lo único que quiero es que este chanta para no decir otra cosa aparezca. Y lo único que pido es justicia, nada más. ¿Hicieron la denuncia? ¿Judicializaron el tema? Sí, el tema es que la policía nos dijo que tiene que ir él cuando esté mejor, pero bueno, ya está en manos de un abogado, abogada. Y va a iniciar todo hoy, porque esto también fue fin de semana. Así que van a empezar hoy todo lo que haya que hacer. Señora, buen día. Le voy a consultar su nombre también, la mamá de Axel. Ana. Ana, bueno, igual que yo. Ana, me imagino esos minutos, no sé cuánto tiempo estuvo tu hijo esperando que alguien lo asista, desde que es atropellado de esa manera y es abandonado por la persona que lo atropella. El tiempo que habrá estado ahí y, bueno, la angustia como mamá que te genera eso. Sí, no sé el tiempo que estuvo, pero a mí fue 10 horas, fueron no sé cuánto tiempo. La ambulancia tardó bastante, desde que nosotros llegamos hasta que ya le habían pedido la gente que estaba ahí, como dijo mi marido. Sí. Tardó entre 40 y 45 minutos, para mí fueron 10 horas, hasta que pudimos llegar acá y nos digan algo, él en un grito porque le dolía todo y no sé qué más decirte. ¿Y qué te genera eso de que haya personas que atropellen y que se den a la fuga? Eso, eso. Porque a un accidente le puede pasar a cualquiera, pero por lo menos tu lado humanitario, que te hayas quedado al lado de la persona o que hayas llamado a la ambulancia, no, nada. Ni siquiera paró. Silvina. Sí, quería preguntarle. Si no era por los vecinos que salían. Los vecinos o las filmaciones que hay, no sé si alcanzan, no sé si se puede hacer un zoom, si se puede ver un poco más directamente. ¿Hay alguna forma de identificar la patente, de tratar de ver quién es la persona que estaba manejando, por lo menos a nombre de quién está ese auto? ¿Alguien anotó o alguien vio? ¿Hay alguna forma? Estamos en eso. Estamos. Estamos justamente en eso, abocados a eso y bueno. ¿Y por dónde van? ¿Qué pasa hasta ahora? ¿Cómo? ¿Hasta ahora hay alguna punta de la que puedan tirar o están a oscuras? Gracias. Estamos a la espera. Lo único que tenemos es el video que le acabo de suministrar acá a tu colega. Sí, sí, por eso. Quería saber si se podrá trabajar sobre ese video para ver la patente. Mirá, me vi con su celular y lo amplió, hizo un zoom, pero no se alcanza a distinguir. La verdad es que no se alcanza a ver la patente. Y eso es lo que nos tiene, bueno, lo primero, lo prioritario, obviamente, siempre la salud de nuestro hijo. No, claro, sí. Y la evolución está siendo lenta, pero bueno. Pero después, la parte legal es tratar de identificar al culpable de esto. Lo único que nos interesa es que se haga cargo, que responda. Bien. Daniel, Ana, les agradecemos el contacto con nosotros. Vamos a seguir de cerca este tema. Esperemos que se haga justicia. No se puede andar así por la vida, ¿no? Atropellando, huyendo y dejando a la persona desamparada en la calle. Así que muchas gracias y, Faco, volvemos en un rato. Dale, muchas gracias. Hasta luego.